Muy buenos días, sean todas y todos ustedes bienvenidos a la presentación del doctorado de Estudios Críticos de Género. Para comenzar, tenemos la palabra al doctor Alejandro Guevara San Ginés, quien es el visorector de esta universidad. Muchas gracias. Muy buenos días, agradezco la presencia de todos y todas aquí, agradezco la presencia de los directivos que me acompañan en la mesa de honor, la doctora Elena Varela, la doctora Cristina Linojoa, la doctora Teresa Fulca, que nos tiene invitada, y el doctor Javier Fuesta. Estamos en júbilo, estamos celebrando el alumbramiento de este programa altamente anhelado. Tal como la gestación de un bebé, pasamos a 38 semanas de que empezaron todos los trabajos serios para que esto fuera realidad. Estamos felices que hoy sea la primera clase de los varios cursos que va a tener. Hemos recorrido un largo camino para llegar aquí. Desde que se gestó la idea de abrir un posgrado en género, han tenido que construir muchos esfuerzos y muchas voluntarias para hacerlo posible. Desde el primer momento, no se quiso que este programa quedara circunscrito a una sola disciplina, sino que se pensó en una propuesta mucho más ambiciosa, en la que confluyeran múltiples y diversas miradas, porque sólo así podíamos acercarnos a la complejidad de los estudios sobre género. Así, en el diseño del plan de estudios, se participó desde 12 unidades académicas diferentes, incluyendo departamentos, institutos de investigación, tanto de la División de Humanidades de Comunicación como de la de estudios sociales. A ello también tenemos que sumar la contribución del Programa de Asuntos de Género, de la Dirección General del Medio Universitario, aquí muy bien representada por ella, y la Cátedra de Tecnología Feminista, también aquí representada por sus miembros. Sin olvidar incluso el apoyo de estudiantes que se sumaron a la propuesta, participando en las diferentes tareas que se fueron recorriendo. No fue una labor fácil, y estamos muy contentos, porque este es un programa sui géneris, es un programa que claramente se acerca a lo que busca el helero. Y el hilo conductor del helero es el hilo conductor que también viene inspirado por la compañía de Jesús, que es el tema de cómo incluimos una sociedad para todos y todas. No fue una labor fácil, sin duda. Buscar una propuesta curricular inter-e y transdisciplinaria requirió innumerables reuniones y un diálogo abierto que acabó rindiendo frutos. El empeño de quienes participaron en este proyecto y, sin duda, una buena dosis de generosidad hicieron posible que la búsqueda del bien común se impusiera sobre los intereses individuales. Créanme, esto en la academia es muy difícil. Y gracias a la muy buena voluntad de estas 12 unidades académicas, se logró. El resultado hoy se hace realidad con una primera generación de 15 estudiantes que inician un programa innovador a partir de un enfoque crítico que aspira a incidir de manera creativa en la construcción de una sociedad más justa e incluyente. Sin duda tenemos que felicitarnos mucho por ello. Pero la historia no termina ahí. Buscamos el reconocimiento por parte del CONACYT para formar parte del Padrón Nacional de Postgrados de Calidad como programa de reciente creación. Y esto lo logramos, afortunadamente, dando cuenta del buen hacer y el enorme potencial del doctorado en los estudios críticos de género que va a redundar en la posibilidad de que los y las estudiantes gocen de becas que les permitan la dedicación exclusiva al programa. Hoy quedará en lugar la primera clase de este programa. Lo vivimos con una enorme emoción e ilusión. Cuando le preguntaba aquí a la doctora Varela, ¿cómo te sientes? Casi, casi me la recordó a mi hijita que dice, estoy nerviosionada, papá. Con ello, Levero se suma al compromiso de transversalizar la perspectiva de género en el ámbito educativo. Somos conscientes que para lograrlo se necesita mucho más que un solo programa. Es una labor cotidiana, es una labor que se construye día a día. Sabemos que tendremos que ir sumando otros esfuerzos y otras iniciativas como muchas que ya están encaminadas de Levero. Pero el primer paso está dado y no me queda la menor duda que es un paso muy importante, que responde a las medidas sociales, políticas y culturales de nuestro país de una manera crítica e innovadora. Mi más sincera felicitación y agradecimiento a todas las personas que han participado en este proyecto. A todos los académicos y académicas que dieron su tiempo y sus ideas. No solo durante el proceso de diseño, sino en las etapas posteriores de elaboración del informe del PNPC o apertura del programa. A las múltiples instancias que desde distintos espacios han apoyado para hacerlo realidad, como los directores y las directoras de departamentos académicos y institutos de investigación que participaron. A la dirección de posgrado, a la dirección de servicios escolares, el programa de asuntos de géneros, la coordinación de becas o la biblioteca Francisco Javier Clavillero. Cada quien puso su granito de arena, haciendo posible que hoy estemos aquí. Mi especial agradecimiento a las doctoras Elena Varela y a las doctoras Islali Mujoam, quien contagiaron este entusiasmo y a quienes la rodearon. Y han ido haciendo crecer este programa, llegando a su inicio fuerte y saludable. Hoy tenemos un parto, una bebé o un bebé, saludable, robusto y con mucha esperanza de que crezca bien. Y desde luego quiero agradecer también a quienes desde fuera nos han acompañado, nos han arropado y decidieron emprender este camino junto a nosotros. En primer lugar, a Magali Lara, quien generosamente nos donó su obra Luna Negra, que hoy es el logo del doctorado. Por supuesto, dedico un recuerdo entrañable a Lorena Carnal, quien hace casi un año, en esta misma aula, el 12 de septiembre del 2017, nos ofreció una maravillosa conferencia con la que arrancábamos las actividades de promoción del doctorado. ¿Se acuerdan? Seguro. Por último, mi agradecimiento a la doctora Teresa Forcales, muy bienvenida a día de hoy, quien hoy nos honra con esta conferencia magistral, además de dar la primera clase del programa. Sin duda, su pensamiento y sus propuestas reflejan el tipo de programa que queremos ser, un programa que salga de las corrientes hegemónicas de pensamiento y que busca la transformación, pues de nuestro país. Y yo aventuraría a que este programa internacionalista llegue más allá de las solteras, sea suficientemente atractivo, porque el cambio que se necesita no solo es a nivel del país, es a nivel planetario. Hoy es un día de fiesta, hoy estamos jubilosos, y quiero felicitarme a mí, el presidente de la Vicerrectoría Académica, y también, ¿por qué no decirlo?, de la rectoría con la cual contamos el apoyo por este proyecto. Y quiero enviar un millón de felicitaciones a todas y todos por este logro, y que nos lleve a hacer nuevos éxitos en la búsqueda de una sociedad más justa e increíble. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación pedimos unas palabras de la doctora Ciclaren Ulloa, que actualmente es la coordinadora de este doctorado, que efectivamente tiene más de 10 años de trabajo que lo respalda. Entonces, Ciclaren, adelante, llegamos a la meta. Pues, ciertamente, pues es un día de muchísima, muchísima felicidad, y la verdad es que también nos acompañan muchísimas personas, muchas de ellas están sentadas también aquí en el público. Maestras, maestros de diferentes universidades, que también con sus conocimientos, con sus libros, nos han enseñado cómo hacer un programa en estudios críticos de género. Y, pues, la verdad es que quiero mencionar que ciertamente han sido cuatro años de intenso trabajo, ¿no?, pero con la participación de muchísima gente de por medio, entre ellos, como les digo, ustedes también que están aquí, la UAM, Xochimil, con gente del Polvex, gente también, maestras, maestros del CEICH, de la UNAM, del CIEC, ahora, ¿no?, la Cártel de la Etiología Feminista, el Instituto 17 de Estudios Críticos, nos vamos, o sea, estamos tratando también de reconocer el trabajo que hacen en otras universidades que también nos han formado, y crear lazos, porque, pues, es un doctorado en estudios críticos de género, donde la responsabilidad es, precisamente, crear relaciones, pues, humanas con otras personas, mucho mejores, ¿no?, quiero, la verdad, darle las gracias a la doctora Teresa Fortales por estar aquí presente, porque, la verdad, es una persona que, como académica, también ha aportado muchísimos conocimientos, que nos han movido, también, cuando uno la lee, cuando uno la escucha, hacia otros hábitos, y a poder ver la realidad desde otro lugar, y eso retroalimenta mucho, y agradezco mucho que esté aquí en esta celebración, que es tan importante el día de hoy. Quiero también, pues, mencionar que desafortunadamente, y no quiero dejar de decirlo, hay una gran, una gran ignorancia de lo que realmente son los estudios de género. Un gran sector de la población mundial considera equivocadamente que se trata de una ideología, una ideología tergiversada, y no, no, no es, no es tan elemental, los estudios de género no son así como están diciendo una ideología, hay una gran ignorancia en cuanto a esto, por unos grandes, grandes números de sectores de la población en México y en diferentes países. Los estudios de género unen diferentes saberes y disciplinas en diferentes tiempos, a lo largo del tiempo, y cuentan con marcos teóricos, metodológicos, rigurosos, que iniciaron anotando posturas críticas para hacer aportes a diversas disciplinas. El primer ejemplo lo tenemos en Margaret Mead, en el campo de la antropología social, en 1925, haciendo críticas a Sigmund Freud. Los estudios de género cuentan con sustentos firmes y sólidos para estudiar las relaciones humanas, las formas en las que nos relacionamos con otros, y también, sobre todo, con nosotros mismos. Su objeto principal es identificar las desigualdades, las inevitades, las injusticias. De ahí que su identidad principal sea la crítica, no sólo a otras disciplinas, sino también a sí misma, lo que habla de su carácter honesto, de su carácter realista y abierto y con capacidad de renovación constante. Esta es la importancia de contar con un programa de estudios críticos de género en la Universidad Iberoamericana, porque este doctorado se une al ideario de la universidad y a su filosofía educativa para trabajar por el respeto a la dignidad humana, a la justicia, la libertad, el respeto a las diferencias y a las diversidades. El programa de estudios críticos de género, tal como lo hace el feminismo comunitario, reconoce el trabajo, los saberes de sus ancestras, de sus ancestros que están sentados aquí con nosotros y que les agradecemos enormemente celebrar junto con nosotros esta apertura del programa de estudios críticos de género que también es de ustedes, porque ustedes también han aportado todos estos conocimientos para poder tenerlo aquí en marcha. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer una entrega de reconocimientos. Primeramente entregaremos a Magali Lara, artista visual y autora de Luna Negra, que nos obsequió su obra para hacer el logotipo de doctorado. Vamos a entregar un reconocimiento. También tenemos un reconocimiento para Valeria Gómez-Luega, que es estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración por su trabajo en Ciencias Políticas y Administración Pública también, por su trabajo como amistad. Y a continuación le pedimos a Magali Lara que pase para acá para que nos dé unas palabras, por favor, que sean breves, pero para nosotros es muy breve. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el reconocimiento. Yo estoy muy contenta que hayan tomado una bromía para incluirla en este proyecto, para empezar, porque no es un logotipo, es una pieza. Y creo que el arte también tiene que tener su presencia en los estudios de género. Nos hace muchísima falta, pero sobre todo que también la obra de artistas mexicanas pueda estar presente en esta discusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, a continuación vamos a despedir aquí a nuestro presidium, agradeciendo la presencia de la doctora Elena Varela, el doctor Javier Cuesta, nuestro vicerrector, el doctor Alejandro Evara, nuestra coordinadora de doctorado, la doctora Silvia Imbioa, y dejamos aquí a nuestra conferencista magistral, la doctora Teresa Forcades, a quien agradecemos muchísimo que esté con nosotros por el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues, muchísimas gracias por esta invitación a dar hoy la lección inaugural de este nuevo doctorado, que como ya hemos oído en las intervenciones previas, pues se presenta no solo con mucha ilusión, sino con la conciencia de llenar un vacío. Y no había, en México, cuando se inició este proyecto, un doctorado de estudios críticos de género, y, según lo que he oído, evidentemente, hay ahora un doctorado de estudios feministas, que, por lo tanto, también aborda esta temática, pero, pues, bueno, pues felicidades para que haya dos, y esperemos, pues, que esto aumente. Pero este llenar un vacío no se llena con uno, no se llena con dos. Esto significa una labor de concienciación y una labor también de trabajo a nivel social amplio. Es la noción de academia que no se cierra en sí misma. Es un doctorado particularmente apto para entender la academia, no como algo endoámico y cerrado en sí mismo, que lamentablemente a veces, pues, esto en los últimos años parece que había aumentado, sino esa academia de servicio de una sociedad que, también, lamentablemente, en los últimos años aumentan las desigualdades y para la cual los desigualdades que hay en los conflictos, por lo tanto, se me escucha bien y me encanta. Ahí hay una guitarra pequeñita que es el teléfono, no van a ver, pero que a mí me han dicho que si voy a utilizarla se podrá proyectar porque hay desigualdades, porque sí que habrá algún momento, pues, que voy a hacer uso de ella. Y en mi conferencia está dividida en tres tesis y, diríamos, cuando va a tener esta una longitud, más o menos, una extensión de una hora, después va a haber tiempo, ¿dónde está Cilari? Te busco para comprobar esto antes de empezar. Ahora son ya, diríamos, tengo una hora para la exposición y luego habrá que tener otra para... Sí, es así. Mi primera tesis es que quedar fuera de la norma sexual es malo para la salud. Mi título, como saben, es normatividad sexual y salud, una crítica a la despolitización del cuerpo. Digo tres tesis, mi tesis inicial es que quedar fuera de la norma sexual es malo para la salud. Recordamos, porque ha habido una evolución importante en los últimos años, me gustaría mostrar esta parte, recordando que en los años 50 y 60, la homosexualidad se trataba aún con lo que se llamaba terapia agresiva o terapia de aversión. Esto significa que, sobre todo, hombres homosexuales en los años 50 y 60, no solo se les gritaba de enfermos por su homosexualidad, sino que se les sometía a una terapia llamada de aversión, que incluía el visionado de imágenes de cuerpos desnudos, masculinos, mientras al mismo tiempo se aplicaba a estas personas electroshocks o se les administraban fármacos hemétricos, es decir, fármacos que inducen el vómito. Esto era una terapia que no es una excepción, sino que se utilizaba de forma rutinaria para tratar esta enfermedad llamada homosexualidad. A continuación, evidentemente, lo que se intentaba es una terapia de tipo conductivista, asociando el estímulo visual y el anhelo o la excitación erótica que les vendía a algo evidentemente negativo, como puede ser el dolor causado por el electroshock o la nausea biológica causada por este fármaco hemético. Esto en los años 50 y 60. No fue hasta el año 1973 que la homosexualidad dejó de estar en el que es el manual estadístico norteamericano, de enfermedades mentales, dejó de estar en ese manual, el DSM, clasificado como enfermedad mental. Esto fue en el 73, pero no fue hasta el año 1987 que la Asociación Americana de Médicos consideró que la homosexualidad no era una enfermedad mental. Y no fue hasta el año 1992 que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, fundada en, como saben, 1947, la organización que tiene como responsabilidad velar por la salud a nivel planetario, en 1992, dejó de clasificar la homosexualidad como enfermedad mental. Con la transexualidad estábamos aún en el año 2016 con la clasificación de enfermedad mental, de acuerdo con la OMS y con lo que llaman la clasificación internacional de enfermedades. Esto es la referencia mundial a este nivel. En el año 2016 aún estaba, no la homosexualidad, sino la transexualidad, clasificada como enfermedad mental. Y, por suerte, puedo compartirles que en 2018 esto ha dejado de ser así. Aparecido la, diríamos, edición número 11 de esta clasificación internacional de enfermedades, en la cual la transexualidad ya no está considerada una enfermedad mental. El título, como he dicho, de esta primera tesis, queda fuera de la norma patologista o no es bueno para la salud. ¿Por qué? Hay tres, diríamos, subapartados de esta primera tesis. La primera es porque si estás fuera de la norma, te etiquetan del tramo. Y esto, por ejemplo, ahora mismo con homo y transexualidad. Estás fuera de la norma, te arriesgas a que te pongan la etiqueta de enfermo y, como hemos visto con la terapia de aversión y, como veremos ahora, con otra terapia que, lamentablemente, no ha caído el desuso, esto, que te etiqueten como enfermo, tiene consecuencias malas, negativas, evidentemente, para la salud. Pero no es la única, diríamos, modalidad en que quedar fuera de la norma es malo para la salud. Porque, aunque no te etiqueten como enfermo, si estás fuera de la norma, recibes una presión social negativa, una discriminación que va a afectar también tu salud. No voy a dar los datos más recientes, pero está claro que esa presión internalizada pues conduce a un incremento de ciertas patologías a causa, no de que en sí el hecho de ser LGTB, para poder dar también, ¿no?, con unas definiciones para que decise bien, como utilizo este término, en sí mismo sea algo negativo para la salud, pero de que no es la LGTB, fobia, es la respuesta social negativa. Y luego, un tercer apartado, primero, que te etiqueta el tercero, segundo, que existe una discriminación que vas a internalizar, de mayor o menor medida, como sea tu soporte y tu apoyo en tu entorno inmediato, pero, en tercer lugar, existen agresiones directas, por el hecho de estar fuera de la norma. Agresiones, en muchos casos, verbales, que tienen sus consecuencias, pero en otros casos, y también te haré los últimos datos, en otros casos, agresiones físicas, agresiones sexuales. Y las agresiones físicas, aunque tú seas muy fuerte emocional o psíquicamente, pues si a ti te violan y te contagian una enfermedad de transmisión sexual, pues tú vas a estar enfermo porque un padre, pues ha sufrido una agresión por el hecho de estar fuera de la norma. O si a ti te golpean y te violentan físicamente, eso puede, y lo que he hecho tiene consecuencias, digamos, que te enferman y son provocadas de que el teniente, pues está fuera de la norma. Entonces, voy a ir ahora a esta pizarra, voy a coger esto, ¿no? Cuando me muevo, puedo... Así. Para aclarar, como decía, unos... un poco, ¿no? Unos cuantos términos o conceptos, y luego ya continuar. Cuando hablamos de LGTB... Este es un término, pues, que supongo que todos los que están aquí conocen, pero, bueno, pues para no hablar, para los convencidos, que hay alguien que nos escucha en esta sala o por el streaming, pues que esto no nos deja familiarizar, pues sabemos la L de lesbiana, gay, transexual, bisexual. Este movimiento de reivindicación empezó con el movimiento homosexual, como ya he brevemente aludido, con lesbianas y gays, rápidamente se introdujo la T para hablar de transexual y la B de bisexual. Pero esto no se ha quedado aquí, sino que hoy en día a ese LGTB se le añade muchas veces una I que se refiere a intersexo. Tampoco se queda esto ahí. Muchas veces se le añade entonces una Q que se refiere a queer. Y tampoco se queda ahí. Ahora se le añade también una A que se refiere a asexual. Y a veces se le añade la P que se refiere a pansexual. Entonces esto se convierte en algo bastante inviable, ¿no? Y a de pronunciar, porque si tengo que decir LGTB, pues ya lo tenemos bastante integrado, ¿no? Si tengo que decir LGTBI, bueno, LGTBIQ, LGTBIQA, LGTBIQAT, digo P, ya no lo seme decir, entonces también verán a veces que se utiliza el signo más, como indicando, bueno, esto que quede abierto, y ahí vamos a poner todo lo que, de hecho, es reconocer ese carácter abierto y que no se trata de sustituir una norma binaria por una norma cuaternaria o quinquenaria, o como se diga, o sexenaria o septenaria, no se trata de sustituir una norma binaria masculino-femenino por otra que tenga más letras, sino que se trata realmente de reconocer el carácter abierto de la sexualidad humana y sobre todo el carácter personal de la sexualidad humana. Y esto voy a tratar en, pues, el segundo y tercer apartado. Lo más, me parece, extenso, práctico, LGTBIQ+, muchas veces, porque también el intersexo, las personas con intersexo, muchas veces tampoco se reconocen en la llamada comunidad LGTBIQ, por tanto, no es que sea pereza no poner más letras, es que es realmente un reconocimiento de la complejidad. Poniendo más letras tampoco solucionamos esa complejidad, entonces, bueno, pues, en el límite que tengan nuestros significantes voy a utilizar LGTBIQ con el signo más, LGTBIQ+, como indicando, pues, esa, diríamos, evolución reconocida de esta comunidad LGTBIQ y de, pues, los aspectos abiertos que conlleva. Y para acabar de contextualizar a qué me refiero cuando hablo de LGTBIQ y de esa complejidad, creo que aquí mismo, en este clip, voy a, como, esquematizar rápidamente, sin profundizar, quizá esta tarde en mi clase y luego durante el doctorado, durante el curso, pues, tendremos más ocasión, esquematizar, como decía, cuál es este, una posible clasificación de este universo complejo LGTBIQ+, o LGTBIQ+. Voy a señalar aquí como tres apartados distintos. Uno sería el de sexo, el segundo sería el de género y el tercero de deseo, que a veces, bueno, en lugar de deseo se suele utilizar orientación sexual, pero a mí me gusta más deseo, por lo que, bueno, pues, conlleva de, también, aspecto personal. Sexo no es algo. Sexo sería la característica biológica. En ese género sería la característica de atribución social o personal y el deseo, evidentemente, cuál es la orientación sexual. En el sexo estamos lejos de tener una categoría simple, para un mujer dicotómica o dimórfica, puesto que, ya de entrada, tenemos que señalar tres niveles diferenciados en el sexo. Aunque consideremos el sexo, como estoy haciendo ahora, una característica biológica. No considerarlo así como característica objetiva. Sin entrar a valorar cómo yo vivo ese sexo, cómo yo vivo ese cuerpo, que esto lo trataré en el apartado de género, simplemente considerando el sexo una característica objetiva biológica, tiene una complejidad que nos pide, como mínimo, distinguir tres apartados en el sexo. El primero sería el sexo cromosómico, el segundo el sexo gonadal, y el tercero el sexo genital. Como digo, no voy a, por si profundizo en eso, se irá a la hora solo con esto, pero es obvio que a nivel cromosómico tenemos algo llamado dimorfismo sexual, que, sin embargo, es dominante, pero no es universal. Por tanto, en esas características cromosómicas hay variantes, y no hay una, sino que hay varias variantes. En el aspecto gonadal significa ovario-testículo. También ahí podríamos pechar en un dimorfismo, puesto que o bien se tiene ovario o testículo, eso no es así, biológicamente existen personas que tienen un ovario y un testículo, o bien tienen una gónada sexual, que es el, diríamos, tejido del cuerpo encargado de la producción de las hormonas sexuales, pues tiene, y de los gamentos sexuales, tiene esa gónada, el carácter que se llama de ovo-teste. Es decir, puede existir, existen personas con un óvulo, con un ovario y un testículo, pero también personas con un ovo-teste, eso es, una gónada, que es a la vez tejido ovárico y tejido testicular. Y evidentemente hay variaciones, esto es más conocido, a nivel genital, puesto que hay hormonas que se pueden administrar durante el embarazo y hay condiciones que representan una resistencia a ciertas hormonas que hacen que los genitales, también para simplificar, o sea, hay pene o hay vagina, esto pueda experimentar una variabilidad muy grande de situaciones intermedias o una variabilidad. Por tanto, tenemos a nivel sexual una dominante de dimorfismo y luego unas variantes que es difícil estimarlas, pero a esto se le suele llamar hoy en día, con un término parágoras, que se utiliza, que es intersexo, que sería este ahí, y de intersexo, la última, diríamos, así, número que conozco, que sería también, depende del Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y sería del 2015, que valora el intersexo entre un 0,05% y un 1,7% de la población. Es decir, que hay una gran variabilidad, y con esto ya se indica, pues, ese vacío a que aludía al principio cuando hablaba de este doctorado. Esto es una gran variabilidad considerar, pues, que puede haber una persona de cada 10.000 a una persona de cada 100, esto es muy diferente, pero esa variabilidad existe, puesto que, bueno, pues, está, diríamos, empezando el estudio profundizado y sistemático de lo que significa esa variabilidad. Y como he dicho antes, también hay muchas personas intersexo que no se identifican para nada con lo que sería la reivindicación de intentar romper la norma, sino que han sido asignados a uno u otro sexo y que les parece muy bien que eso haya ocurrido así. Mientras que hay otras personas que resienten esa asignación binaria y que en la vida adulta se han encargado de organizarse y asociarse precisamente para que a nadie le vuelvan a asignar binariamente en caso de una característica de intersexo. ¿Me explico con esto? No, ahí. Bueno, pero no me alargo con esto. Voy para el género para hacer la visión un poco rápida y ir avanzando. En el género ya no se trata de un hecho objetivo del cuerpo, sino que es una vivencia subjetiva o social, puesto que hay un género social, que género te atribuye tu familia, tu entorno, tu sociedad, y lo más importante del género es evidentemente que género tú vives y te atribuyes a ti misma o a ti mismo. El género, por tanto, tendría ese aspecto social y el aspecto que podríamos llamar personal. Dentro del aspecto personal del género, tenemos que hacer como mínimo también dos distinciones. Y una sería la identidad sexual. Identidad. Como yo me siento, si yo me siento femenina, masculina o, ahora veremos que hay más variantes que solamente esto, pero además de la identidad está la presentación o la expresión. Mejor, expresión. Puesto que debido a lo que ya he nombrado antes, la presión social, no se puede presuponer que una identidad de género se corresponde con una expresión de género acorde. Lo puedo vivir una identidad y expresar otra cosa. Por miedo, por costumbre, por consecuencias económicas, por consecuencias que voy a perder el trabajo, si se tenga miedo pero es algo objetivo, etcétera, etcétera. Por tanto, está la identidad de género personal y la expresión de género personal que no tiene por qué coincidir. Y dentro de la expresión, y ya es la última subclasificación que hago, pero para indicar que este plus de aquí pues indica un mundo de complejidad que es muy real. La expresión es importante también distinguir entre la presentación Esto puede, el nombre llamarse distinto, pero presentación y roles. ¿A qué me refiero cuando hablo de presentación? Es que yo puedo expresar mi género a través de la forma de vestir. Si yo escojo una forma de vestirme u otra, estoy presentándome ante el mundo pues de una forma u otra que sé que me clasificarán o que tendrán dificultades en clasificarme desde el punto de vista binario. Y además de la presentación incluye no solamente el vestido sino el pronombre que utilizo. Es como yo me presento, ¿no? Yo me refiero a mí misma en femenino, en masculino o intento hacerlo dentro o intento buscar fórmulas pues que no caigan en esa dicotomía. ¿Cómo hago eso? Todo esto es como me presento. Pero además de como me presento es como actúo. Porque yo puedo presentarme de esa forma de vestir, diríamos, poco convencional o de utilizar pronombres que sorprendan a los que me escuchan pero puedo actuar con un rol que cae dentro del estereotipo pues de feminidad o masculinidad. Y reforzar con mi actuación un rol que quizá con la presentación pues estoy contraveniendo o estoy, diríamos, cuestionando. ¿Sí? ¿No? Como para indicar ese complejo. Entonces, he dejado la parte de abajo porque desde el punto de vista de cómo llamamos a ese género pues evidentemente que estaría género femenino género masculino pero también persona transsexual que no tiene por qué diríamos querer abolir esa dicotomía puesto que puede ser una persona transexual que desee expresar su identidad género femenino o masculino pero también persona transgénero hoy en día hoy en día se utiliza casi más prevalentemente trans para dejarlo más abierto pero también hay personas que se identifican como género fluido o gender fluid en inglés género fluido o no binario o queer o voy a dejar abierto porque evidentemente hemos hablado aquí estoy hablando de algo subjetivo y pues aquí hay muchas probabilidades de que uno se encuentre pues identificado con una u otra etiqueta esto por lo que respecta al género y ya para acabar esta como visión así panorámica cuando hablamos de deseo entonces hablamos de orientación sexual y el deseo pues puede ser hetero sexual o puede ser homo sexual o puede ser bisexual o puede ser y esta es una categoría que está también adquiriendo fuerza contemporáneamente que es asexual otra categoría patologizada actualmente si una persona se presenta como asexual pues tiene muchos números para que le envíen a un servicio de salud mental que consideren pues que no está equilibrada mentalmente mientras que existen asociaciones de personas que se definen como personas que no sienten atracción sexual esto directamente caería en esta columna o el término pansexual ahí no te voy a tomar nada si, si, tomo yo creo que voy pansexual que sería definido como alguien que siente atracción sexual hacia otra persona independientemente de cual sea el género de esta persona y en esto se distinguiría pues de una persona bisexual diríamos clásica que sería alguien que se puede sentir atraído por un hombre o por una mujer pansexual enfatiza que el género no es lo que constituye esa diríamos polo de atracción bueno con eso solo para dejar ahí como plasmado que de que hablo cuando hablo de la complejidad de este mundo el LGTB más ¿no? el LGTB más y ahora me gustaría también hacer alusión en aún esta primera parte que es más pues de evitar un plasma de una forma que pues pueda ser compartida cuál es el tema no cuál es el diríamos de lo que estoy hablando pues sería hacer referencia a lo que me parece que es la encuesta más importante y más significativa que ha aparecido sobre el tema del LGTB más en los últimos tiempos esta es una encuesta que de hecho está reciente que pues apareció el mes pasado de julio de 2018 y supieren mucho creo en calidad de la investigación y en lo que permite conocer a las que teníamos hasta ahora esta encuesta a la que prefiero es la encuesta nacional LGTB en el Reino Unido y como les digo ha aparecido en julio de 2018 o sea hace pocas semanas que se conoce anteriormente existía por ejemplo la encuesta a nivel de la Unión Europea que era una encuesta de el 2014 y era una encuesta con 90.000 personas 93.000 pero esta encuesta al ser de la Unión Europea quiere decir que era una encuesta que comprendía todos los países de la Unión Europea con lo cual hay unas diferencias a mis madres entre uno y otro país esta encuesta que es solamente del Reino Unido es una encuesta con 108.000 personas 108.100 exactamente respuestas o encuestados con respuesta válida anteriormente había pues otra solicitada que es la del Pew Research Center que es de Estados Unidos esta es de 2013 solo de Estados Unidos pero tiene 2.000 personas entonces para que veáis un poco vean las dimisiones de las que estoy tratando esta encuesta que salió hace pocas semanas se basa en un cuestionario online que se distribuyó o se respondió durante 12 semanas hace un año es decir en julio del 2017 en esta encuesta también se basa no es una encuesta poblacional por tanto no es esta encuesta que nos va a decir cuáles los porcentajes de personas con violencia LGTB sino que va a intentar entender es una encuesta que intenta entender precisamente las dificultades y las violencias y la el grado de discriminación y en concreto estudiar esto pero si pues que se basa en su introducción en esta encuesta en lo que también me parece que es el dato más diríamos fiable que tenemos hasta ahora que sería del Instituto de Estadística del Reino Unido de 2016 y que según este dato para también situar el tema habría en Reino Unido en este momento es decir 2016 un 2,5% de la población que se identificaría como LGTB 2,5% y de personas trans sería 0 de un 0,3 ya pronto voy a acabar con el número pero un poco 0,3 hasta un 1% otra vez una variabilidad grande que siempre nos indica esa necesidad de ese vacío esa necesidad de estudios profundizados para decirlo así con una cosa que se me modice fácil que es una aproximación sería un 3% de LGTB un 3 por mil trans dentro de LGTB esto para recordarlo así si no los números restan esto sería la apreciación entonces dicho esto y sacando los datos que ahora les voy a dar de esta que me parece que es como les decía la encuesta más sólida en este encuesto hubo una sorpresa que ha hecho quizá algunos de ustedes han visto noticias de Teresa May la primera ministra británica como declarando que en su país van a declarar con la ley las terapias de conversión no sé si alguien ha seguido esto viene de esta encuesta porque ¿qué son las terapias de conversión? antes se ha hablado y lo he hecho a propósito de las terapias de aversión de los años 50 y 60 para personas homosexuales bueno esto era conocido pero lo que no se conocía al menos ha sido un choc una sorpresa en el Reino Unido es la proporción de personas que hoy están siendo sometidas a terapias de conversión en el Reino Unido y este número es distinto para personas cis que para personas trans es decir cuando hablo de trans pues todo el que no quedaría bajo esa etiqueta trans pues llamamos cis para distinguir por tanto personas homosexuales personas intersexo que no se consideran trans y todo el resto de complejidad que ya he hablado bueno pues haciendo esta distinción que es muy importante porque nos ayuda a ver cómo la vivencia cis y sobre todo de la homosexualidad ha hecho un avance y un salto cualitativo impresionante en los últimos años y no podemos decir lo mismo de la vivencia trans bueno en el apartado cis en esta encuesta nos dice que hay un 7% de personas cis a las cuales o se les ha ofrecido o han experimentado una terapia de conversión eso significa una terapia que está dirigida a primero convencerte que tu condición en este caso por ejemplo homosexual es patológica y luego a curarla esto ya no habla de los años 50 estoy hablando de hoy en día en el Reino Unido este 7% se separa en un 2% de personas a las cuales con 5 a las cuales se les ha ofrecido y han declinado y han dicho que no y un 2% este es el dato más impactante un 2% hoy en día que en el Reino Unido han sido sometidas a una terapia de conversión mayoría de este 2% son menores de edad y más del 90% de estas terapias de conversión han sido ofrecidas y ejecutadas por organizaciones religiosas esto es la realidad del dato esto es para CIS ¿qué ocurre con trans? es el doble o más del doble han sido 13% de los cuales 4,5% sometidos a estas terapias 8,5% se les han ofrecido pero han declinado estas terapias o han tenido la posibilidad de declinarlo por tanto 2% y 4,5% CIS y trans hoy en día en el Reino Unido que están viviendo esa violencia que puede ser pues desde una intensivo aconsejamiento espiritual opresión o pseudo psicoterapia a exorcismos o ritos de diversa intensidad o pues prácticas parecidas a esas prácticas de aversión de los años 50 y 60 por tanto sigue siendo cierto hoy en día que quedar fuera de la norma es malo para la salud y que una posibilidad de que sea malo es porque te van a colocar la etiqueta de enfermo y pues va a haber una actuación concorde con esto pero como decía no es esto lo único tenemos también la posibilidad con la realidad de internalizar esta LGT fobia social y esto con esta encuesta por eso les voy dando los datos que son más recientes de hecho la proporción de personas LGTB que acuden a los servicios de salud mental en cuanto al número o proporción no parece distinta a la de la población general en el Reino Unido esto sería una persona de cada cuatro o sea aproximadamente un 25% de personas LGTB recurren a los servicios de salud mental y esto también ocurre en la población general pero evidentemente la causa de consulta puede ser diferente y se evidencia un incremento entre personas LGTB de ansiedad de depresión de autolesión de lo más grave intentos de suicidio entonces esto es también una realidad que es importante tenerla adelante cuando iniciamos un estudio profundizado sobre el género esa es la realidad de la internalización y por último en este primer apartado los datos de qué significa si aunque tú no hayas internalizado esa discriminación pues tú eres víctima de un ataque sin que tú eso lo tengas internalizado bueno pues los números aquí también pues doy un poco rápido se distinguen también entre cis y trans en el caso cis los ataques diríamos es un 40% de personas cis que los experimentan y es un 53% de personas trans esto a lo mejor es un poco pesadito esta parte pero les parece bien que acabe así para dar 40 y 53 dentro de estos ataques la mayor parte de ataques son ataques verbales pero ataques verbales continuados pues tienen las consecuencias que indicaron apartado 2 de esta depresión de esta ansiedad de esta presión constante pero evidentemente también hay ataques físicos también hay ataques sexuales como violación penetraciones no deseadas y también hay amenazas de ataques también hay la violencia ejercida por el destapar o dar a conocer hacer pública tu identidad sexual sin tu consentimiento y también hay lo que se llama porno revancha porno venganza esto significa hacer públicas fotografías o vídeos de contenido sexual de una persona en la cual aparece esa persona evidentemente sin que esa persona dé su consentimiento para él todo esto entra dentro del apartado de violencia ejercida por lo que respecto a los ataques físicos directos y a los ataques sexuales directos la proporción de esta última encuesta es un 2% de ambos 2% de sexual y un 2% de físico en las personas cis y un 5% en las personas trans es decir que es 5 de cada 100 personas trans y no solamente están sometidas a esos insultos a esa presión a esa discriminación verbal sino que directamente pues sufren ese ataque directo y luego pues para lo que les interese es que esta encuesta la encuentran fácil en internet pero tiene 350 páginas entonces he estado un rato pues estudiándome yo creo que vale la pena pero esto pues he querido dar un último dato de esta encuesta es la población más vulnerable aparece claramente como la población trans y sobre todo en el momento de transicionar eso también tiene relevancia para la salud pública ¿por qué? porque la transición acostumbra a durar de 2 a 4 años pero esto es a partir de que empieza porque antes de que empiece tú tienes que ir a una lista de espera y esta lista de espera depende de si tienes dinero o no tienes dinero pues es más barco o más corta si tiene recursos o no tiene recursos pues tú puedes estar años esperando a que empiece tu transición que también en la transición vamos a distinguir tres niveles un nivel es el nivel médico cuando tú accedes a las hormonas y en el caso que lo desees a la cirugía pero otra es la transición social cuando tu entorno va a ir aceptando ese cambio y evidentemente está la transición legal es cuando tus papeles tus certificados oficiales pues van a poder ser cambiados en el Reino Unido desde 2004 es posible hacer la transición legal pero para hacer la transición legal tú tienes que haber vivido dos años en tu condición transicional entonces ahí se crean unos espacios de extrema vulnerabilidad que creo que es importante conocerlos y junto con las personas trans y sobre todo trans en transición están las personas intersexo que bueno pues no pueden disimularlo porque no hayan tenido pues una diríamos como hayan querido deseado tener esa binarización quirúrgica vuelven a ser siempre los casos como observan que quedan como entremedio y ahí me gustaría recordar algo que ya has conocido de hace años que en lugar del mundo mejor diríamos para hacer una transición en caso de transexualidad es Irán en Irán tú puedes padecer una condena muerte por homosexualidad pero si tú te declaras transexual y eres menor por ejemplo van a facilitarte tu transición hormonal quirúrgica sin ningún problema y bueno ustedes pueden encontrar fotografías y reportajes en internet donde van a haber transiciones absolutamente imposibles de descubrir diríamos que pasan a la perfección ¿por qué? bueno porque parece que lo que concuerda con la mentalidad fundamentalista es que no se estropee el esquema binario entonces que alguien esté en el lugar que no le toca pues le vamos a ayudar a ir a la casilla que le toca y alguien se quede quieto ahí porque lo que molesta es que haya esa ambigüedad ese transicionar ese cuestionar de una forma que no es puntual sino continuada las categorías de sexo porque eso desestabiliza algo que a nivel social se puede considerar como bueno pues que no se puede tocar eso sin tocar mucho más que no se puede cuestionar eso abrir eso sin abrir y tocar mucho más ahí se parece este tema del género evidentemente a lo que le ocurrió y le sigue ocurriendo el feminismo ese es su inicio pues vamos a ver la mujer que haga trabajos de hombre pues ya está ya lo tenemos colocado ya no tocamos no es eso no es eso y además sabemos como esa mujer ha accedido no en todo el mundo pero pues ampliamente en muchos países a lo que hasta hace poco eran considerados pues espacios masculinos pero no ha ocurrido lo contrario esto ya es un clásico que el varón ha entrado pues de la misma forma los espacios y a las tareas y a las responsabilidades que durante tanto tiempo pues han sido exclusivamente femeninas por tanto no se puede solucionar de una forma superficial sino que si se cuestiona este tema de las identidades de género y lo ha hecho el feminismo lo sigue haciendo y lo hace hoy en día los estudios y lo hace este doctorado de su forma crítica y abierta eso tiene repercusiones que van mucho más allá de casillas no se trata como decía al principio de sustituir las casillas incorrectas por las casillas correctas no se trata de evitar esa violencia de quien queda fuera de la norma norminormativizando de una forma mejor sino que se trata de tomar conciencia profunda cuanto más objetiva y clara pero cuanto más profunda de esa violencia de su existencia en el pasado de su persistencia hoy para a partir de ahí empezar a diseñar y a construir juntos un entorno social y un imaginario también subjetivo que no necesite esa violencia para afirmarse eso es el verdadero reto y eso no son retos sencillos con esto acabo la primera tesis voy por la segunda ¿cómo vamos de tiempo? disculpen que pregunte pero es que tengo un trabajo que no funciona digo que pasó media hora tengo ahora media la segunda tesis ¿cuál es? bueno pues dicho esto sobre la norma y he empatizado esto mi segunda tesis es el dimorfismo sexual utilizo aquí un término utilizado por Margaret Mead que ha sido citada el dimorfismo sexual no es únicamente cultural el dimorfismo sexual no es únicamente cultural la diversidad sexual tampoco esto es la segunda tesis el dimorfismo no es únicamente cultural y la diversidad sexual tampoco por tanto no va a ser tan fácil como intentar profundizar y ayudar a la sociedad a simplemente olvidarse del dimorfismo sexual para que desaparezca toda esta complejidad construida a su alrededor porque si el dimorfismo sexual fuera puramente únicamente cultural pues únicamente culturalmente con una transformación pues de ese imaginario habría suficiente para pensar que podríamos eliminarlo pero no es únicamente cultural cuando digo no es únicamente cultural me estoy refiriendo a que el hecho de que todos los que estamos aquí hemos nacido de alguien llamado mujer de un cuerpo femenino que es un cuerpo si ahora no quieren que le ponga la etiqueta de mujer femenino de un cuerpo capaz de quedar embarazado y de dar a luz bueno hay cuerpos capaces de quedar embarazados y de dar a luz hay cuerpos que no son capaces de esto y esta realidad de la maternidad es la realidad que marca en un punto de inicio una dicotomía que eso sí no tiene por qué ser normativa o no tiene por qué ser prevalente en la identidad sexual del adulto pero que si no la tenemos en cuenta en su realidad física y en su concreción yo creo que vamos abordar el tema de la violencia normativa sexual desde una perspectiva uera desde una perspectiva que no va a tener suficiente fuerza para realmente transformar lo que se desea voy a hacer también un poco un pequeño apunte aquí acerca de esto para que se entienda bien el punto lo que estoy intentando decir es que existe un punto de factura un punto de partida antropológico que este tiene que ver con el dimorfismo sexual y existe un punto de llegada si entendemos un punto de llegada si entendemos nuestro quehacer humano como una tarea como una realización personal existe un punto de llegada que no está no debería estar en continuidad con este punto de partida sino que aquí está el espacio de la subjetivación personal y no es una subjetivación en continuidad con este punto de partida pero tampoco es una subjetivación que pueda prescindir este punto de partida esto voy a intentar también rápidamente al menos dejarlo apuntado por donde va pero en esa manera de concebirlo puedo diríamos encajar a mi modo de entender el valor que tiene ya con largos años de recorrido feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia como muchos de ustedes sabrán en el mundo de estudios feministas pues hay como dos corrientes principales que tampoco pueden ponerse como extremos porque hay todas las variaciones entre medio pero para que nos entendamos ahora habría una corriente que es más de tipo anglosajón también germano en Alemania también domina que sería la corriente de la llamada feminismo de la igualdad y ese feminismo es el que nos diría que hay esa identidad de género es cultural y por tanto se construye y debe construirse de forma individual y que no valen identidades de género estereotipadas que digan las mujeres son y a continuación pongan contenido puesto que cada mujer debe decidir por sí misma bueno pues como es su identidad de género como es su identidad personal como es su identidad sexual y que por tanto no existe esa diríamos dicotomización más que culturalmente el feminismo de la diferencia al contrario siendo igualmente feminismo y con eso queriendo decir que no acepta ningún tipo de jerarquía entre varones y mujeres al contrario defiende precisamente que para poder trabajar efectivamente para esa ausencia de jerarquización y para esa igualdad se deben de reconocer unas diferencias que son propias de mujeres y varones feminismo de la diferencia mi forma de entender ese debate es que el feminismo de la diferencia creo que identifica correctamente el punto de partida porque hay en ese punto de partida una identificación con la madre que por ejemplo otra de las autoras conocidas que es Julia Cristela cuando estudia el tema de la violencia de género y estudia ese tema que lamentablemente quizá ustedes también serán conscientes ¿no? ¿cuál es el sentimiento primordial con el que una mujer que ha sufrido una violencia de género acude a un centro para mujeres maltratadas? ¿Alguien puede decirme? el sentimiento principal con el que una mujer ¿qué ha sido? Culpa ¿vergüenza? Culpa ¿vergüenza? Culpa no está ligada a la vergüenza pero ese de culpa es el que es primordial en Estados Unidos en Latinoamérica hasta donde yo sé en el Japón en España en todos los países de donde yo sé que tengo información ese es el sentimiento primero y eso es algo que evidentemente puede ligarse a una cultura determinada pero es algo que parece ser tan resistente y tan profundo a eso que llamamos el impacto cultural que bueno pues nos hace y a Julia Cristeva en concreto pues va a hacer intentar ir más allá de lo que significa esa identificación con la madre y con el rol de cuidadora en esa primera infancia siguiendo esta línea que ahora no puedo desarrollar en detalle el mensaje sería que el patriarcado no es la sociedad que los varones han construido en contra de las mujeres sino el patriarcado sería la sociedad que varones y mujeres hemos construido y estamos manteniendo cuando en la vida adulta seguimos subjetivados en continuidad con el patrón de la vida infantil y eso que quiere decir con la referencia materna con la referencia materna según la cual yo soy como la madre o una madre impotencia o no eso es una dicotomía infantil que los niños viven porque están aún en una psicología infantil donde el referente materno pues ese para donde va ese deseo de una forma pues que el psicoanálisis nos dice deseo erótico primario entonces no es necesario pues apelar solamente a las teses psicoanalíticas para ver que ese nacimiento de mujer crea una dicotomía en una primera subjetivación donde está como referente la figura materna o el sustituto de esa figura y que como decía la sociedad patriarcal se apoya en eso y ahí es donde yo personalmente encuentro su fuerza y su resistencia para fenómenos de transformación y porque el feminismo va llegando en olas se apoya ahí para pretender una normatividad de vida adulta basada en eso por tanto para mí el punto esencial y ahora diré algo más también brevemente de esto es esta cesura esta ruptura como no algo traumático negativo sino como algo que es propio de lo que se denomina el ser adulto de lo que se denomina la subjetivación o si estuviéramos en contexto de antropología biológica cristiana se denominaría esa cesura de la subjetivación cristificación o deificación o esa plenitud humana que ya no se orienta hacia la figura materna sino que se va a orientar pues hacia esa capacidad de originalidad radical de la persona pero eso es una subjetividad diríamos adulta eso es hacia lo que tendemos o deberíamos tender como personas y eso no se puede presuponer desde el punto de partida aunque desde el punto de partida evidentemente se puede educar para eso para esa libertad me estoy explicando con esto ahí cuando he dicho no es únicamente cultural es porque evidentemente todo lo que es humano es siempre cultural la pregunta no es si es cultural el género claro que es cultural la cosa es si es únicamente cultural y voy a poner un ejemplo para que se entiendan que quiero decir el hambre por ejemplo el hambre es cultural pues sí es cultural porque si yo nazco en una familia pobre yo voy a sentir hambre a los tres días que no como mientras se nazco en una familia que tiene de todo y que cada día me ponen el chocolate delante para que yo lo pique cuando quiero a las tres horas que no como yo voy a sentir algo que le voy a llamar hambre ¿me explico con esto? es cultural pero no es únicamente cultural porque habrá momentos que si no como voy a morir hay algo que siempre va a estar revestido culturalmente porque el ser humano es ser de lenguaje y el lenguaje lo adquieres porque hay una historia y esa historia tiene unas experiencias y viene siempre envuelto en la cultura yo no me puedo pensar a mí misma yo no puedo tener conciencia de mí ni conciencia de otro sin cultura por tanto todo lo que voy a hacer a nivel humano va a estar culturalmente impregnado también mi percepción del cuerpo pero hay fenómenos que son únicamente culturales y hay otros que son no únicamente culturales entonces esto es a lo que hago referencia cuando hablo de que el dimorfismo sexual y esto es lo que Margaret Mead también en su lección o cuando fue invitada a dar la lección Karen Horne fue su tema este del dimorfismo sexual un poco en contraposición con Ruth Benedict como saben pues fue su maestra y con la antropóloga con la cual trabajó al inicio ese reconocimiento que hay una necesidad de superar ese dimorfismo pero que no se puede superar eliminándolo simplemente y ahora también brevemente por el tiempo pero para ir dando pues el marco de lo que pueden ser reflexiones críticas de género voy a poner si acaso como mes más cómodo voy a pasar de página porque desaprovecho un poco la hoja pero no es más voy a poner lo que en el caso por ejemplo de el psicoanalista Jacques Lacan como él habló de la subjetivación también lo hago brevemente pero hablaría de la subjetivación como teniendo tres posibilidades y las ahora represento con los matemas que el mismo Lacan pues utilizó y sería así esta A representaría la autoridad esta S es el sujeto que es siempre un sujeto castrado para este autor que significa un sujeto que no se puede controlar a sí mismo que no se puede abastar a sí mismo es un sujeto abierto es un sujeto que tiene una capacidad deseante que bueno pues siempre nunca queda colmada de una forma definitiva por eso es la S de sujeto pero que está barrada entonces una forma de subjetivarme para este autor Lacan es colocar esta libertad que tengo que es muy diríamos quizá creyente hablar de ella en teórico pero que cuando se vive y se puede vivir como dolor como incertidumbre como algo que está abierto y por tanto no está acabado y es vulnerable esa vulnerabilidad del sujeto barrado yo puedo vivirla esa libertad personal que me constituye y puedo vivirla debajo de una autoridad y eso es lo que significa la mayúscula es lo que en inglés llaman the big other el gran otro esa autoridad eso este autor Lacan le llama alienación pero también puedo vivirla debajo de lo que él denomina la pequeña entonces si eso es alienación alienación aquí habría la separación y la separación esto sería la alienación propia como del estadio infantil la separación sería propia del estadio adolescente donde hay una rebelión contra esa autoridad y tú no quieres ya situar tu libertad debajo de la autoridad y por tanto la situas siempre según este autor debajo de lo que él llama la a pequeña que es la autoridad internalizada porque cuando el sujeto desea conformarse a sí mismo con ausencia de los demás esa autonomía o esa incluso autarquía lo que se encuentra dentro de sí es lo que es el mismo entorno al cual ahora aparte le ha dado pero internalizado ¿me explico con esto? que no habría según este autor yo creo que esto es interesante profundizarlo como una identidad ya auténtica hecha dentro de la persona que tuviera que expresarse sino que lo que va a constituir esa identidad a nivel subjetivo es algo que vamos construyendo y vamos construyendo siempre en relación con los demás por tanto ese intento de ser auténtica por referencia solo a mí misma a mi interior nos remite a un interior que está conformado de lo que ese mismo entorno te haga ¿me explico un poco más ahora con esto? y esto es para ir a la tercera posibilidad de subjetivación que sería esta S este sujeto y su libertad que por primera vez pasan a estar arriba de estos grafismos pero están arriba de esa A minúscula indicando con ello que esa A minúscula esa interiorización si intentamos tener una teoría de la persona y de la metropología que vaya un poco a fondo esa A minúscula no va a desaparecer nunca pero en lugar de estar encima puede estar debajo yo puedo vivir ese dimorfismo o esa variación sexual o esa identidad y ese cuerpo que no voy a determinar volitivamente de una forma absoluta pero puedo vivirlo no como algo que me condiciona sino como algo de lo cual yo tomo responsabilidad ¿me he explicado con esto? un poco ¿no? entonces esto que este autor para acabar de poner los nombres le llama atravesar atravesar la fantasía primordial esto dicho de una forma igual sería la fantasía primordial la fantasía primordial sería que a nivel humano yo tengo una identidad que ya está delimitada que yo tengo una autenticidad que ya está de alguna forma reificada ¿no? que es en sí misma y que yo pues esto lo que tengo que hacer es ir expresándolo en el mundo esto sería la fantasía primordial que es la fantasía infantil y también es la fantasía adolescente la infantil es la identidad que me han dado la adolescente es por reacción pero ese mundo adulto te pide que tú estés constantemente haciendo una apertura a los demás una apertura a aquello que viene de fuera de ti y delante de esa apertura vayas tomando tus decisiones y al hacer eso hay un riesgo evidente y hay por tanto una vulnerabilidad pero intentar cerrar ese riesgo y esa vulnerabilidad remite a formas de subjetivación que son alienantes en ambos casos por tanto aquí tendríamos esa posibilidad de realización personal que es muy importante también enfatizar no se puede tratar nunca de un estado o sea esa tercera columna no es un estado que uno dice mire yo ya comprendí estas teorías de Lacan o de quien sea hace 20 años y ya me instalé en la tercera columna y ahí vivo feliz eso no puede ser así porque esta realidad de subjetivación adulta se puede producir solamente como un evento como algo que ocurre un acontecimiento por tanto como algo activo que debe ser reactuado a cada instante por eso tiene su pasión o su atracción máxima y su dificultad máxima porque no es un modelo o una teoría o una forma de pensar la subjetividad que permita y ha dicho antes vamos a encontrar la etiqueta correcta no hay etiqueta correcta entonces lo que sí hay es unas potencialidades humanas de auto afirmarse de auto expresarse pero siempre en un diálogo con algo con alguien con otros que están fuera de mí y por tanto yo no voy a controlar y delante de eso si yo me cierro e intento expulsar lo que haré es darme cuenta y remitirme a una identidad falsa que me ha venido de fuera si yo por el contrario persisto en esta apertura entonces ¿qué va a ocurrir? pues no lo sé por eso es ese riesgo por eso es esa apertura pero ese no lo sé representa ese espacio que como más conscientes socialmente seamos de que puede existir más podremos aprender a cuidarlo y a promoverlo los unos con los otros esto era como este segundo punto porque afirmo que el dimorfismo sexual no es únicamente cultural y la diversidad sexual tampoco por lo tanto no se trata de afirmar de una forma indirecta de nuevo el binarismo sino decir hay ahí una identidad sexual el cuerpo no es algo que se pueda determinar de una forma absoluta a gusto personal cuando Judith Butler escribió su Gender Troubles como se tituló en castellano problemas de género cuestionando el género ¿cómo? género de disputa luego escribió otro libro que se titula Body's and Matter los cuerpos que importan ¿qué representan estos cuerpos que importan? ¿qué significa pensamiento que es la tercera tesis? mi tercera tesis es la el énfasis en la individualización sexual volitiva es decir por elección el énfasis en la individualización sexual volitiva por elección es propio del capitalismo y despolitiza esta era mi título la normatividad sexual y la salud una crítica a la despolitización del cuerpo esta comprensión del oizón de abierto es una comprensión que a mí me inspira a pensar lo importante y fundamental que es ese horizonte de originalidad personal ese horizonte que yo a veces llamo queer y por eso llamo teología queer la teología que hago porque pienso que las personas que no se adaptan a la norma sexual nos ayudan no solamente a comprender que significa ser tolerante con alguien que está fuera de la norma se va a comprender algo fundamental sobre yo creo cada una y cada uno de nosotros que es que cada una y cada uno de nosotros estamos llamados a trascender las categorías las de género y todas las nacionales las políticas cualquier categoría es insuficiente para encapsular para determinar o para dar razón de aquello que es una identidad humana cualquier identidad humana solo tiene sentido como identidad que se llama de pieza única original si no es original es que ahí lo personal no está desarrollado es que ahí ha habido una alienación es que ahí hay un bloqueo de esa capacidad de ser pieza única que es lo que yo creo que define precisamente el ser persona esa característica de pieza única de originalidad personal insustituible e intransferible e irreductible eso que es lo que creo que debe motivar tanto una vida personal como una vida social para que eso sea posible cada vez de forma más plena eso sin embargo no equivale para mí a descorporeizar o a negar el cuerpo a imaginar que esa determinación esa autodeterminación personal se produce en el vacío no se produce en el vacío por eso aunque pues es un poco demasiado no quiero meter todo en esta orienta de charla pero por eso he hecho este esquema porque no se produce en el vacío esto se produce como salto es como si dijéramos que la identidad sexual que uno no será sí mismo sino que descubre la persona transexual lo dice mira pues a mí me ha dado la gana de ser pues mujer no es como normalmente se dice no digo yo que no puede haber personas porque siempre no más este lo dejo bien abierto pero esto no es lo habitual lo habitual es que alguien diga es que yo soy mujer en un cuerpo de marrón y qué pasa con esto o yo soy también los que dicen yo soy gender fluid o género fluido dicen yo soy género fluido y tampoco se dejan encasillar no es que el que dice género fluido contradice lo que yo estoy diciendo ahora el que dice género fluido lo dice y lo afirma y no le intentes meter en otra categoría porque te dice que no que no cabe en otra categoría porque la suya es esa es de género fluido y lo mismo con todas las etiquetas de identidad sexual la que llamamos identidad sexual ahí creo una trampa cuando se asocia y por eso es la parte de esta política o de crítica que uno con un sistema pues determinado que es el capitalismo ese unir el necesario deseable y fundamental horizonte de autodeterminación personal como pieza única unirlo a un vacío corporal o una ausencia de determinación corporal no es lo mismo ahora voy a citar a una autora que es la filósofa Simone Bale Simone Bale ya hizo en los años 30 su crítica a la noción de libertad capitalista cuando en el capitalismo decimos que la libertad o se dice que la libertad por ejemplo mi libertad acaba donde empieza la tuya ¿esto que significa? es una noción de libertad basada en el deseo porque bueno pues yo soy libre cuando mis deseos se pueden cumplir según esta visión yo soy libre cuando mis deseos se pueden cumplir y claro si mi deseo es que tú pues estés conmigo y con perdón y usted no quiere pues a mí me fastidia ¿no? porque está fácil y está en el sexual o cualquier nivel yo deseo pues susina está usted o sea o me ha hecho con violencia o me fastidia mi libertad ¿no? ¿qué estamos haciendo con esta definición de libertad? ¿qué absurdo es ese? de relacionar la libertad con el cumplimiento de mis deseos cuando el deseo por definición tiene que ser infinito yo puedo desear la luna ah pues no la tengo no ser libre pues que bien que bonita sociedad que nos coloca la libertad como lo más deseable como lo único por lo que vale la pena vivir lo único que nos justifica profundamente como personas y luego nos da una definición de libertad pues que si uno tiene unos ojos abiertos pues se da cuenta que esa libertad no la tendrá nunca así los adolescentes que son un poco más vivos o coherentes pues por eso eso pues les lleva a tener unas actitudes de rebelión y de contradicción máximas porque es como decir ¿pero qué me está diciendo? a que me está invitando como persona a que yo me fíe que la libertad es ¿no? lo más fundamental y luego me encuentre pues que esa libertad está frustrada no un poco sino fundamentalmente y lo va a estar siempre porque mi deseo evidentemente ¿cuál sería el anhelo de libertad siguiendo este modelo falso de libertad? el anhelo de libertad sería que yo pudiera dominar a todos ¿no? o que bonito es horroroso ¿no? pero está o no está subvenciente a esa idea de libertad la omnipotencia porque si no no voy a ser libre porque mi libertad se va a quedar cortada por la de usted ¿no? ¿hay alguna alternativa a esta libertad territorial competitiva y en el fondo violenta y tan útil para el capitalismo porque es en lo que basa pues en teoría económica pues sí claro que hay hay una tradición política diferente del capitalismo que se llama el anarquismo no el anarquismo violento de poner boba sino el anarquismo como filosofía política de Bakuni por ejemplo que dice yo no seré libre hasta que hasta que todos no sean libres ¿qué ha pasado aquí? esto es un poco diferente ¿no? ¿qué noción de libertad hay ahí? ¿es mi noción de libertad eso podría preguntarse ¿no? que la uno de ustedes ¿qué noción de libertad hay cuando yo digo y afirmo y creo que yo no seré libre hasta que todos no sean libres y eso ¿a qué me remite? no me puede remitir a la libertad como el cumplimiento de mis deseos porque ya han dicho que el deseo es infinito aquí esa filósofa Bale dice la libertad no es la correspondencia entre mi deseo y su cumplimiento eso es una noción puede la ley apodil quiere decir de antismo de niños sino que la libertad es la correspondencia entre mi pensamiento y mi acción eso es otra cosa a eso le llamamos normalmente coherencia ¿no? y en esa coherencia esa coherencia si es posible para las personas y cuando digo pensamiento eso nos remite a un modelo de persona únicamente intelectualista o sea pensamiento incluye el corazón es mi percepción de la realidad como yo entiendo el mundo como yo me entiendo a mí misma como yo capto la realidad eso es mi pensamiento ¿no? lo que significó mi entendimiento si quieren una palabra más abierta ¿no? mi comprensión de la realidad la que sea y lo que yo hago si yo hago de acuerdo como yo entiendo el mundo yo soy libre aunque eso me lleve a consecuencias pues que me van a encerrar en prisión a lo mejor porque bueno pues así les pasa a muchas personas coherentes ¿no? en nuestra sociedad pero eso es una noción diferente por tanto también esa noción la paso al ámbito de la sexualidad mi libertad sexual no la puedo concebir y si lo hago pues esa me cuenta el riesgo y yo ya les advierto que va a quedar la cosa frustrada de inicio a fin ¿no? y no solamente frustrada ahora voy a añadir algo porque cuando hay esa noción de libertad que llamo capitalista esa queda frustrada sí pero no para todo el mundo hay una minoría que esos sí que se procuran procurar pues el ámbito donde sus deseos puedan ser el rey o la reina puedan tornar y eso es el nombre correcto de la libertad capitalista no es libertad es privilegio eso es otra cosa entonces ahí cuando oíamos ¿no? hablar de estas personas que tienen acceso a según qué posibilidades terapéuticas o a según qué posibilidades de realización personal pues eso puede ser el modelo para el mundo y aquí viene otra vez pues el doctorado de la Ibero y su intención ¿no? ese va a poder ser el modelo para todo el mundo no nunca entonces ¿cómo intentemos eso? ¿cómo concebimos ya conceptualmente? ¿cómo imaginamos? nuestro doctorado habla de realidades y praxis y también de imaginaciones ¿cómo concebimos esa realización unida a una libertad sexual? ¿en qué contexto la ponemos? ¿es un contexto de individualismo graso? porque si es ese contexto entonces esto yo creo que no va a tener nunca un cumplimiento que pueda ser extensible a todos que solamente va a tener quizás y también de forma parcial pero quizás cumplimiento para algunas personas privilegiadas pero nunca para todos ¿y cuál es esa noción como decía de libertad que permite que en la misma noción de libertad esté esté el otro como no elemento negativo sino que esté el otro como elemento a agradecer su presencia que esté el otro y podemos citar Levinas como filósofo pero también tantos otros que nos ayudan a entender lo que yo soy no en competencia con el otro sino lo que yo soy en diálogo profundo con el otro y a valorar ese diálogo como algo no a resentir y a desear que se mantenga en el mínimo sino al contrario como ver que no tengo yo una identidad ya hecha esperando que se le haga sitio para demostrarse o afirmarse sino que lo que yo tengo es una posibilidad de ser lo que yo tengo es una posibilidad de amar y es una posibilidad de pensar de realizar de actuar y que las condiciones de vida van a darme a mí esa diríamos plataforma desde la cual yo puedo hacer este salto que siempre va a ser no un salto que deje fuera ya de una vez por todas esas condiciones internalizadas esa minúscula sino que va a ser un salto que haga que con esas condiciones yo tome responsabilidad por ellas cuando utilizo este lenguaje de tomar responsabilidad y palabras también de este filósofo Lacan sería la subjetivación adulta es tomar responsabilidad por las neurosis de mi madre entonces claro evidentemente que sobre todo mis estudiantes jóvenes dicen ¿por qué tengo que hacer eso? ¿por qué tengo que tomar responsabilidad por las neurosis de mi madre o de mi cultura o de mi poder ser? y la respuesta es es que no tienes que no puedes no tienes que porque si tuvieras que ¿dónde está la libertad? podría ser un imperativo eso no es un imperativo es obvio que no tienes que porque es obvio que muchas veces no lo haces ni lo deseas y mucha gente pues ni lo hace ni lo desea pero tú puedes hacer eso y cuando tú haces eso tú te subjetivas de forma madura tú estás colocándote delante del mundo no como una especie de aerolito privilegiado que intenta dominar todo el resto para ser él o ella o ello o lo que sea sino que tú te estás colocando delante del mundo como alguien que asume esa realidad para evidentemente ayudar a dirigirla hacia donde le parezca que es más adecuado no pasivamente activamente pero siempre en interrupción con esa realidad que es externa a la persona individual por tanto esta no como tercera tesis por eso era el énfasis es la individuación politiva o individuación sexual politiva como por elección como si fuera en un vacío es parte del capitalismo y despolitiza porque la politización la entiendo yo como esa vía que nos ayuda o todo lo que nos anima a tomar la injusticia social y las diferencias y las diferencias a nivel planetario como tarea no como algo ineductible como algo que o no entiendo cuáles son sus causas o me parece que es imposible de cambiar sino como algo que es una llamada a la acción un llamado a la acción todo lo que ayude a ver las injusticias planetarias como un llamado a la acción eso es politizador a mi modo de ver por tanto esa concepción de la individualidad sexual como algo bonitivo que busca y desea y es bueno que se realice sin ningún tipo de límites y por tanto solamente autoreferenciado eso es lo que considero desipolitizador y es por eso que me parece importante defender y pues en este doctorado vamos a ver con los colegas de doctorado muchas perspectivas y a tener un diálogo interesante en ese sentido pero mi perspectiva propia es con el horizonte de la originalidad personal irreductible yo no voy a sustituir un esquema de identidades binarias por uno terciario cuaternario o de ningún tipo eso debe quedar abierto necesariamente un horizonte abierto donde solo esa palabra queer si os parece pero es igual la palabra puede tener sentido la originalidad personal radical pero no la originalidad personal ni sexual basada en una ausencia de connotaciones o de condicionantes o de realidades corporales sociales sino en una interacción libre con esas realidades sociales por eso y por último este doctorado que se llama doctorado de estudios críticos de género pues también ahí se puede hacer referencia a qué significa esa palabra crítica y para mí esa palabra siempre hace referencia a una contradicción hay algo que no va hay algo que no funciona por eso se despierta al sentido crítico como se me va a despertar al sentido crítico si no pues me parece que las cosas concuerdan y hay mucho que no va y por eso he empezado con esa larga primera introducción acerca de toda esa violencia que no es del pasado que es contemporánea contra las personas que no están fuera de la norma hoy en día tenemos México y al mundo planetario tenemos una realidad de normatividad sexual excluyente y tenemos una realidad también de camino hecho y de apertura y de movimiento pero que aún queda mucho por hacer ese es el punto de partida para mí y esa es la orientación que me parece pues que puedo aportar a estos estudios críticos es esa simultaneidad del horizonte de apertura personal hacia una originalidad irreductible junto con tomar seriamente e integrar en esa construcción personal no solamente las variantes y variabilidades de cuerpo que no se dejan transformar porque se puede transformar mucho y adelante con quien le parezca y pueda pero eso no es infinito y hay personas pues para las cuales eso está más abierto que para otras pues eso no tomar eso como el modelo de liberación de libertad sexual y de identidad positiva sino tomar esa interacción que comprende su entorno y actúa de acuerdo con aquello que comprende muchas gracias creo que tenemos vamos a tener un pequeño espacio para preguntas si nos gusta entrar en diálogo con los otros casos llevárselo en su mano alguien alguna inquietud duda comentario que gusto hola hola mi nombre es Tania yo vivo de la UNA muchísimas gracias por lo que nos has compartido creo que es muy interesante todo lo que nos has dicho y solo pienso que lo tengo que reflexionar más me queda dando vuelta y siento que lo tengo que pensar más causa inquietud en el marco de reconocer la materialidad que supone el cuerpo que necesariamente tenga que ser en el vínculo con la maternidad ¿por qué lo pienso? creo que efectivamente hay cuerpos que pueden ser gestantes otros que no pero pienso que en esto que se habla de la identificación y de cómo pues si necesariamente tenemos que romper esa idea de ser una sola cosa como dijimos que esto no todas las personas necesariamente tendremos al mismo tiempo posibilidades y formas de hacer ese proceso sobre todo pensando en la actualidad las posibilidades de familias en donde hay dos padres dos madres o que es incluso un alguien más quien se queda a la gente de ese cuidado y pensaba que acabo de leer algo espero ser claro necesito también poner en contexto que a los tantos meses de gestación un bebé o una cosa más bien adentro puede escuchar o entender la voz de la madre entonces claro que entiendo la importancia de cómo atraviesa esa materialidad pero no puedo dejar de verlo más bien desde el peso de la subjetificación o la subjetividad y en ese sentido me quedo pensando si necesariamente es cuando escuchaba esto de pensarlo a partir de los cuerpos gestantes o no y tal vez erróneamente conecto con lo que escucho afuera decías tú hombres y mujeres que hemos reproducido un mundo patriarcal totalmente de acuerdo y desde los feminismos hemos aprendido que esta reproducción por parte de nosotras y sobre todo de nosotras es como pedagogas ¿no? de ese patriarcado pero allá afuera se dice que es por las madres que somos las personas que somos que devenimos como devenimos y entonces me quedo pensando de qué otra manera podría plantearse esto que no cruce con esa con ese discurso ¿no? que coloca no sé pensaba qué pasa con un cuerpo que en teoría en su complexión o configuración podría ser gestante y no gesta es decir ¿por qué juega ese papel tan importante? no sé si tiene que ser la maternidad ya cuando pienso en maternidad pienso en algo subjetivo otra vez cultural no sé si estoy explicándome la inquietud que me queda y solo comparto una anécdota de cómo para mí ha hecho sentido entender la materialidad una ocasión tomé un Uber y en ese Uber iba una chica trans y la primera chica trans que me toca como conductora cuando me subo ella su brazo para atrás me dice ¿a dónde te llevo el lino? y mi cuerpo se alertó y pensé ¿qué me pasa? yo me considero una persona aliada a las personas trans entonces dije ¿qué es esto? y pensé que me daba muchas ganas de decirle que por favor me hiciera esa expresión que me parecía desagradable en este aprendizaje que yo he tenido del otro género y entonces para bajar mi angustia empiezo a platicar con ella y le digo que cómo le ha ido la experiencia y me dice pues la verdad tú eres mi segundo viaje acabo de dejar el primero y eran tres chicos y estaba muy asustada tenía mucho miedo ella medía como dos metros o sea tenía un cuerpo gigante y lo que pienso es que aunque esté esa materialidad sin subjetividad o sea sin eso que se jugó en mi interacción o sea yo con ella ella conmigo y ella con los otros tres objetos pues no es suficiente aunque pienso que también entrevistando personas trans una ocasión una mujer trans me dijo a veces cuando me violentan he tenido que llamar al cabrón que llevo dentro ¿no? y yo no voy a poder nunca llamar a esa parte de mí porque no me lo enseñaron entonces no sé no sé cómo plantear mi idea pero me generó mucha inquietud igual tengo que pensar pero pues estás aquí y sería mejor escuchar la que quieras pues muchas gracias por esta intervención porque yo creo que precisamente no se nos permite que se elimine de nuestros estudios de género esa realidad gestante con toda su complejidad ¿no? y por tanto con esto yo ya me quedo contenta de decir pues vamos a estudiarlo más vamos a pensarlo más porque en ningún caso ahora tendría que volver a eso anterior porque he hecho algo y lo decía más muy rápido pero esto para mí es fundamental ¿no? lo que yo entiendo de cuando decías esos discursos que hay por ahí de las mujeres eso siempre yo lo veo como continuidad y eso es para mí donde me parece más útil y más con más poder explicatorio o que me ayuda a entender la realidad tal como es no solo mi experiencia personal sino más allá es eso qué fácil es diríamos o ha sido hasta ahora pensarlo en continuidad y qué fuerza tiene eso y aún sigue teniendo ¿por qué la tiene esa fuerza? porque hay algo ahí que lo permite sino ¿de qué? sino de qué esa realidad de dicotomía o de estereotipación sexual ¿no? el debate también eterno entre el feminismo de diferencia e igualdad en el sentido de decir ¿por qué nos hemos dejado hacer eso las mujeres? ah es que somos más débiles de cuerpo y agua ¿no? pero tenemos otras estrategias y a veces tampoco es ese el caso ¿no? entonces yo creo por eso que no es que nos hemos dejado hacer sino que hay algo que permite esas construcciones en la vida adulta y que bueno pues casi por inercia por decirlo así ¿no? casi por inercia sino hay ese planteamiento que no es nada fácil de hacer o sea eso de la subjetividad de asumir la responsabilidad por la propia vulnerabilidad y en el sentido también la propia fuerza ¿no? eso no es solo la victimista ni mucho menos ¿eh? eso para mí es una tarea de cada día ¿no? y bueno pues por default diríamos eso se va hacia ese ámbito donde pues la identidad ya te viene de algún modo dada porque tú te identificaste más o menos y con todas las variaciones posibles y no necesariamente el cuerpo de mujer se identifica con la madre y el del varón ¿no? el caso del transexualismo por tanto eso es abierto ¿eh? pero en cualquier caso sea de modo transexual de modo fluido ahí hay un referente que permite toda esa construcción de lo que si voy un paso más atrás ¿no? todo eso se monta encima de algo ¿no? y ese algo me parece que bueno pues yo no tengo mejor candidato para ese algo que la gestación aunque evidentemente eso me acerca si quieres expresarlo así a quien pretende que eso sea el fundamento de la sociedad presente y futura escatológica ¿no? y encima de ahí monte todo no claro eso no quiero yo pero precisamente me parece que puede tener más fuerza la crítica si identifica correctamente ese punto de partida sería mi intención pero eso se presta a infinitos matices que bueno pues no justifican a mí creo pues el interés por un doctorado de este tipo ¿no? pero ahí ¿sí? pero muy importante para mí que eso no desaparezca eso es lo que me da más javier ¿no? porque me parece que es lo más fatal de un movimiento feminista que yo ya eso lo tenemos superado es igual la madre que pare que pare una máquina y vamos adelante no mira y ahora no tengo tiempo tampoco para explicar más de mis propios estudios sobre la voz materna y como eso está en la subjetividad primera y por eso es tan potente ¿no? porque tú tienes bueno lo digo muy brevemente pero tú tienes el feto en desarrollo y alentión que cuando empieza a tener noción de su propia interioridad porque eso ese cerebro primitivo empieza a notar cosas las nota porque hay unas hormonas que son las hormonas que corren por el cuerpo de la madre y las nota simultáneamente con una voz que es la voz de la madre que va de acuerdo con esas hormonas porque cuando la madre está irritada pues su hormona es la adrenalina y su voz hace cuando la madre está con placer su hormona es la endorfina y esa voz tiene una cadencia diferente entonces eso para mí significa que desde el momento de la concepción cuando empieza eso que luego acaba siendo pues esta vida humana plena eso está simultáneamente experimentando un atinta y una texta que no lo vive como tal pero está desde el primer momento eso me parece fascinante por lo que es ese ser humano realmente relacional y abierto y eso se produce pues en relación a alguien concreto que es esa madre y me parece que encontrar el modo de reconocer ese papel de la madre sin caer evidentemente en ninguna naturalización a futuro ni ninguna sociedad patriarcal ni ningún eso para mí es el reto pero ahí lo colocaría muchas gracias tenemos un tiempo para una pregunta más sobre intervención más buenas tardes yo soy Juan Guillermo Figueroa vengo del Colegio de México y de la UNA a mí me hizo también mucho pensar la credencial de materialidad y cuando yo supe del doctorado de estudios críticos de género obligadamente yo pensé lo que yo interpreto por criticidad que es revisar los opuestos desde donde uno construye palabras categorías e interpretaciones curiosamente yo investigo paternidad y estoy investigando hace como 20 años cómo es que los hombres tienen hijos los hombres no las mujeres entonces lo que tú decías se me hace muy interesante pero comparto un poquito la inquietud de lo que Tania decía es al margen de todo lo que Lacan dice sobre la neurosis de la mamá y yo hay que trabajarla o no trabajarla es qué hacer con el tipo de presencia masculina porque al final de cuentas esas personas tienen coautor y aunque ese coautor esté de maneras distintas o a veces parecer estar ausente la ausencia tiene algún tipo de repercusión entonces a mí se me ha gustado muy interesante como seguir dialogando qué lugar le damos al sujeto potencialmente coautor de los personajes que habitamos por este mundo me gustó mucho la expresión de esa originalidad personal que mencionabas al final pero me gustó más cuando tú lo dijiste originalidad personal crítica y a mí se me hace que un doctorado como este potencia como revisar los propios opuestos desde donde hablamos pensamos vemos y al final de cuentas interpretamos lo que tenemos que hacer en la cotidianidad entonces te agradezco mucho la presentación y ahí también no tampoco pregúntenos sobre el comentario de decir que por eso es para mí tan importante este énfasis aunque no sea lo que sea más de moda porque en estos libros este énfasis en la maternidad crítica para ponerla encima de la mesa y debatirla sin obviar ninguna de estas evoluciones y reflexiones que se han producido hasta ahora porque porque este énfasis también importante y necesario en el estudio de paternidad y cuál es ese lugar puede en algunos casos llegar a una especie de simetría como un intento de establecer una simetría entre ese papel paterno y materno en el contexto pues del infante y a mí me ve de ser fundamental que esa asimetría sea reconocida pero no reconocida para volver a ningún tipo de estereotipos antiguos sino reconocida para poder precisamente hacer como más punzante esa construcción de nuevas masculinidades esa construcción que no sea algo que se resuelva ahora en una especie de entelequia que vamos a poner debajo del alfombro porque no nos concuerda con la nueva manera que intentamos verlo precisamente porque me parece fundamental la nueva manera entonces tiene que ser auténtica no tengamos miedo a reconocer las asimetrías donde estén pero no es fácil precisamente por eso yo incluso preparando esta charla para decir no esto no lo voy a decir no es verdad porque es como ya me sé un poco lo que puede pasar no es fácil pero no eso no es eso yo voy a ir de lleno a lo que me parece a mí más peligro pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todos me llena de alegría ver caras conocidas importantes a todas a todos ver académicos y académicas que les interesa esto me da mucho gusto ver a nuestros alumnos del doctorado aquí con esto arrancamos muchísimas gracias y le quiero pedir a la doctora Zitlaya que le dé un reconocimiento a la forcada eso por favor y un aplauso quiero mencionar una cosa rápidamente en el caso de Mariano y Lara específicamente muchas gracias porque nos trajiste la luna al regreso porque nuestros hijos los son dos lobos y los lobos siempre le arruñan a la luna nos hacía falta la luna gracias aplausos 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 aplausos